¡Hola a todos los amantes de los felinos curiosos! Hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo del catnip. Prepárense para descubrir los secretos detrás de esta hierba mágica, y cómo puedes hacer para que tu michi se vuelva loco de alegría. ¡Comencemos! ¿Alguna vez te has preguntado qué es el catnip? Pues bien, es una planta de la familia de la menta que contiene un compuesto llamado nepetalactona. Esta sustancia tiene un efecto relajante y excitante en los gatos y los hace comportarse de una manera hilarante. Es como si estuvieran en una fiesta psicodélica felina, pero ¿qué beneficios tiene el catnip para nuestros amigos peludos? En primer lugar, ayuda a liberar el estrés y la ansiedad en los gatos. Si tienes un minino nervioso, el catnip puede ser su boleto para la relajación total. Además, estimula el ejercicio y la actividad física, ya que los gatos se vuelven locos persiguiendo y jugando con los juguetes de catnip. Ahora que sabemos qué es el catnip y cuáles son sus beneficios, Hablemos de las diferentes formas en las que puedes proporcionarle esta hierba a tu gato. Puedes encontrarlo en juguetes rellenos de catnip, aerosoles e incluso plantas vivas. La elección es tuya, pero asegúrate de proporcionarles el catnip de manera moderada, ya que algunos gatos pueden volverse adictos a esta hierba. Es recomendable limitar la exposición al catnip a sesiones cortas y ofrecerlo ocasionalmente para evitar que los gatos se vuelvan tolerantes a sus efectos. Una o dos veces a la semana suele ser una frecuencia adecuada para proporcionar catnip a tu gato. Observa cómo reacciona tu gato ante el catnip y ajusta la frecuencia según su comportamiento y preferencias individuales. Ahora, ¿cómo darle catnip a tu gato? El catnip puede ser muy efectivo si lo que quieres es que tu gato tenga un buen comportamiento. Si tu mascota tiene mucha energía y necesita ejercicio adicional, puedes hacer que la hora de jugar sea mucho más emocionante metiendo un poco de catnip en sus juguetes favoritos. El catnip también puede ser muy bueno para alentar a tu felino a interactuar con ciertos juguetes u objetos. Si lo que quieres es que tu gato use un poste para rascarse y afilar sus uñas, en lugar de hacerlo en tus muebles, puedes frotar o espolvorear un poco de catnip en el poste. De esta manera, los efectos del catnip harán que su atención se centre de ahora en adelante en él. Si tu gato reacciona al catnip de una manera más dócil o como si estuviera sedado, a diferencia de las reacciones hiperactivas, entonces puedes usarla para mantenerlo calmado cuando viaja en coche, si es que se pone ansioso al hacerlo. Solo tienes que espolvorear un poco de catnip en su transportador y listo, un estrés menos para tu felino amigo. Precauciones a seguir, sí o sí. Hemos comentado los beneficios que la hierba gatera aporta a nuestros gatos, pero hay que tener en cuenta algunas precauciones para evitar posibles daños, tanto a los meninos como a los niños. En la primera fase, los efectos del catnip puede parecernos divertida por lo revoltosos que se vuelven los gatos. Luego le sigue otro ciclo en el que nos muestran una conducta sorprendente e incluso extraña. Antes de dejar que se aproxime a la hierba gatera y para evitar que nuestro gato se descontrole, debemos tomar una serie de medidas de seguridad. Moderar la dosis. Como siempre, te aconsejamos consultar con el veterinario todas las dudas que te surjan sobre la aplicación de la hierba gatera. El médico te dará unas pautas razonables a seguir para que tu gato disfrute de esta planta, sin poner en peligro su integridad física ni la de los seres de su entorno. Proteger ventanas, balcones, terrazas y otros huecos. Vigilar a bebés y niños. Con los niños, ya se sabe, toda precaución es poca, y más aún cuando nuestro peludo está bajo los efectos del catnip. En esos momentos suelen correr y saltar de un lado a otro sin parar, o arañar objetos y zonas inusuales. En estas circunstancias, debemos proteger a nuestros bebés y niños pequeños, apartándolos del campo de acción del gato. Recuerden amigos gatunos, el catnip es como una fiesta felina en un frasco. Aprovechalo para mantener a tu menino feliz, relajado y entretenido. Pero espera, la diversión no se acaba aquí. Si realmente te preocupa la salud y el bienestar de tu gato, tengo algo especial para ti. En mi próximo video, revelaré los secretos de una alimentación sana y equilibrada para tu menino. Descubrirás cómo proporcionarle una dieta nutritiva y deliciosa que le ayudará a tener una vida larga y saludable. No te lo puedes perder. No olvides darle like a este video, compartirlo con otros amantes de los gatos y suscribirte a mi canal para más contenido genial. ¡Hasta la próxima! Por aquí te dejo un video que te va a dejar con la boca abierta sobre las croquetas que le das a tu perro o gato. Debes verlo si quieres saber si son nutritivas o no. ¡Suscríbete al canal!